En un primer balance se informó oficialmente del fallecimiento de un niño de 8 años que se encontraba en el campamento Artigas en momentos en que sobre la madrugada un árbol cayó sobre la cabaña donde también otros dos niños resultaron con lesiones leves siendo asistidos en el lugar. Por otra parte en Rosario ante la caída de un árbol sobre ruta 1 en el kilómetro 129-500 dos motos colisionaron con el mismo falleciendo un joven de 20 años que conducía una de las motos resultando con lesiones menores los ocupantes del otro ciclomotor. A causa de los fuertes vientos y la caída de árboles en la zona este del departamento tuvimos el fallecimiento de dos personas, un niño de 8 años y un joven de 20 años oriundo de la ciudad de Nueva Grecia y el niño oriundo de la ciudad de Montavideo. El coordinador del SECOED de Colonia, Ingeniero Luis Garat, remarcó la importancia de estar atentos a los pronósticos de INUMED ya que el evento no ha terminado. Personal de Desarrollo Social y Dirección de Obras y otras áreas de la Intendencia trabajan por estas horas conjuntamente en Colonia con personal del Ejército, Prefectura, Policía y 12 destacamentos de bomberos de Colonia y Soriano en coordinación con UTE y municipios para dar respuesta a los cientos de árboles caídos sobre vehículos, viviendas y líneas de energía eléctrica. Tenemos daños materiales importantes, reitero, prácticamente en todas las localidades del departamento muchas voladuras de techo cuyo número aún continuamos evaluando, caídas de árboles del ornato público que han impactado sobre vehículos, domicilios, columnas, cableados de UTE que han ocasionado también la pérdida del suministro de energía eléctrica en muchísimas partes del departamento. Hemos recibido un comunicado de UTE que en los 5 departamentos más afectados del país que son Montevideo, San José, Canelones, Colonia y Soriano hay más de 125.000 usuarios que se le ha interrumpido el servicio de energía eléctrica. No hay hasta el momento personas que hayan tenido que ser evacuadas de sus hogares a raíz de esta situación aunque sí asistidas en sus propios domicilios. Ante una emergencia se recuerda llamar al 911. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.